... ... ... ... ¿Cállate para atrás o para atrás o para atrás? Para atrás o para atrás o para atrás. Lo que mato yo, cae y cae todo el peso. Cuando estaba ahí dentro yo me cago. Un día es como me duele esto. Me llevaron al médico. No, primero vas a declarar. No, primero al médico. Y me llevaron y tengo un par de lesión. Y bueno, al parecer también tienen lesión. ¡Hombre, que tiraron todo el estilo de todo! ¡Hombre, que tiraron todo el estilo de todo! ¡Hombre, caray! ¡Hombre, caray! ¡Hombre, que tiraron todo el estilo de todo! ¡Madre! ¡Pero bueno, las piensas de suizo! ¿Te copiaron las huellas digitales? ¡No, pero a ver, Mónica! ¿Qué así? ¡Vas pa' dentro por atentado! ¡Vas pa' dentro por atentado! ¡Madre! ¡De Piachet! ¡No, digo, Fabo fotocopias! ¡Echelevas! ¡Que se pueden ir en contacto contigo! Veis todos osulgados. No sé si llevaron. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!